Cuando yo me muera, hiciera mi cruz de madera, que me recuerden como yo era, que no me rajé a la primera. Me dan sepultura, ya cuando me sientan perdido, y que no falten mis amigos, para que me hagan sentir vivo. Las mujeres que adoré, que no me extrañen, y si fui tan importante no me engañen, las palabras de mi madre nunca olvido, si yo muero sus consejos van conmigo. La madera no me importa, ni el terreno donde quede, no lloren porque eso es lo que más me puede. Se toman un trago, a salud el cabrón y vago, lo que yo empecé un día lo acabo, la hora de marchar me ha llegado. Cuando yo me muera, hiciera mi cruz de madera, que me recuerden como yo era, que no me rajé a la primera. Me dan sepultura, ya cuando me sientan perdido, y que no falten mis amigos, para que me hagan sentir vivo. Las mujeres que adoré, que no me extrañen, y si fui tan importante no me engañen, las palabras de mi madre nunca olvido, Si yo muero sus consejos van conmigo, la madera no me importa, ni el terreno donde quede, no lloren porque eso es lo que más me puede. Se toman un trago, a salud el cabrón y vago, lo que yo empecé un día lo acabo, la hora de marchar me ha llegado. Mucha buena hora para todos sus familias viejones, estamos a la orden, ánimo por San Pedro Coahuila.